Hola, 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 buenas noches. ¿Qué está haciendo? Preparándole la trampa a aquella mujer que te diga. ¡Pues si va a entrar aquí! ¡No! ¡Vengase! ¿Qué se quiere decir? Un banco de quien aguante más adentro de aquí el barrio con agua. Vamos a jugar un juego. Ya le echamos cuatro bolsas, cinco bolsas. Y todas las que faltan de la hielera. Seis bolsas de hielo. Siete, siete. Pues sí, pero vale dos pesos la entrada. Vale dos pesos la entrada. ¿Y usted aguanta más que todo? Usted se lo lleva todito. Usted gana todo lo que nosotros íbamos a pagar. Como jugó a lotería, fue peló. Como cuando le ponen a un cartón, pero aquí... Pero no se mete. Usted no se mete, Erika. De verdad. No, porque va a dejar el jabón ahí. Ya con esa agua ya. Sí, ya con esa agua. Porque va a metir la vaca toda la agua. Aquí está la tía de la vaca el agua. Ponme la agua, poquita. ¿Qué así? ¿Va a entrar? Le entra. Le entra, Erika. No, pues bien, Dios me guarde. No me muero del fin. O sea que no le entra, Erika. No le entra. ¿Por qué? No, Dios. ¿Por qué, Erika? No solo imaginaba. No, la Claudia, que si me meto, me meto, o yo. No, si, ella va jugando ya. No, si, ella va jugando ya. Imagínese que ella está ahí adentro y lo va a arrecapar. ¿El qué? Imagínese que ella está ahí adentro y lo va a arrecapar. ¿Por así me meto? No. Ella, ella va a jugar, la Claudia va a jugar. Sí. También la teta. ¿Sale yo? Sí, ahí va. Es buen trato. También va, también va José, yo, la Milena. ¿Qué pasa? El que aguante, ahí le van a poner un... Yo no voy a usar el cronómetro. Y el que aguante más aquí dentro, es el que va a ganar. Es el que va a ganar. Es que se va a llevar todo el dinero. ¿Qué pasa? Que ya está oscuro, ya está oscuro, ya está en la noche. Ya, ahorita donde se hace oleía. Ya hay más frío, va. ¿Por qué esto? Pero no, es que todo es un solo cosa así, que empieza a meter algo allá. Porque no es un hielo, ¿verdad? Está rico, el agua. Ajá. ¿Ya está hielo, papá? No, así está bien, ya. ¿Deje de eso, así, claro? ¿Qué más agua, no? No, hombre, ya no. ¿Más hielo, sí? Más hielo, sí. ¿Ya no hay más hielo, ya? ¿Tres bolsas hay? ¿Está bien? ¿Se las pones? ¿Está bien, a ver? Que toque el agua, está caliente todavía. ¿Lista? ¿Está bien? Pero sí, de qué ahí está. Pero si le he hecho con chelo, lo voy a quedar sin nada, se va a deshacer rápido. ¿Eh? Se va a quedar helado. ¿Mete usted primero? Ya. No, 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 pero primero vamos a pasar una gana. ¿Cómo está, señor? ¿De dos pesos? ¿Esta? No, 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 no. ¿Se le va a entrar para que está? Vaya. Erika, no le va a entrar, ¿cuál? ¿Dijo que se metía a la Claudia, sí, dijo? No, 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 no. Allá está el mío, allá encima de la ventana está en las monedas. ¿Qué primero, Claudio? No, la vaca, tí, que era la primera. Sí, porque ella fue la inventora, la vaca. No, 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 no. Están los dos pesos de la Maglena, de mi camarógrafa mujer, y este, los dos pesos de la Milena. Dos de la vaca, son seis, pizza. ¿Y la teta? No, es que la teta. ¿La Claudia? Ya lo dio, la Claudia, ya lo dio. ¿Va, pues, Erika? Bueno, si yo compro una de mis pastillas, voy. ¿Cuándo ya va acá? ¿Va, pues? ¿Va, pues? ¿Y dónde está el conómetro? ¿Que le huele? ¿De dos pesos? ¿De dos pesos la entrada? ¿Y el conómetro? ¿Ah? ¿De dos pesos la entrada? No, pero ya no, 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 no. Lo hubieran echado todo y lo que... Yo pienso que en solo para que... Ajá, y lo que quede, y lo que quede... Ah, el de la agua fría, pero ya lo demás... Ya lo de vayan, no. Bien, va a estar helada. Bien, va a estar helada. ¿Ah, sí, entera, metas? Entera, entera. Seis, pues, está helada. ¿Y siete de la gota? Ajá. Entera, metas. Vamos, teta. Vamos, teta. Uy. Teta, ¿dónde me entraba? Entraba, teta. Ven esto, va, chucho, saco. Vamos, teta. Vamos. Vamos, teta en la careta y buceas ahí. Vamos, ¿qué haces? Voy al cronómetro. Es que ustedes quieren... Teta, vos metete primero. No, es que te vas a hacer el tiempo. Hay nada, pero es que... Ay, pues, va a... Si yo me meto primero, yo... Es que se aguante más. Es que, depende, ajá. Si usted aguanta más que ella, usted se lleva todo el pisto. Aquí va a estar después a apuntar. Va, pues, huyó. Ah, vos metete primero, va. Y después de la clave. Ahí está, ve, agárrenlo. Ay, se me va a arrepentir. Algo así lo... Ay, pues, lástima. No hay cuantos que... Como quien dice, lo voy a perder. ¿No vayas a cobrar la silla también? Le voy a arreglar dos dólares a ver a quién, por qué. Vá, pues, ahí nos vamos. A ver. Te has entrado, dice, a verlo. ¿Vas a salir a qué hora, pues? ¿Por qué no metas? Cuando metas... Cuando metas... Ya me la ve, ya, ya me la ve. Se tiene que arreglar los pies antes de meterse. No, pero para que pude ya. Así me está de tomo. Ay, no, no vas a caer muy bien acá, pues. Vaya, yo. Vaya, yo. ¿Qué ya me traigo? Ay, ahí. ¿Estoy loco? ¿Llego? ¿Qué más me traigo usted? ¿Llego? ¿Un pecho? Porque es como... Es como una fresa de aquí. Tú nos vas a abarcarse. Y es que es de que se suma. Espérate, no. Se lo atreve. Mira, ya... No. No, ahí está bien. No, así es. Así es, teta. Teta, no seas vivo. Unta que no te llevo te voy a quitar. No, solo el cuello tiene que saltar. ¿Cómo no vas a quedar trabados? Con esta maña anchota y aquí... Barril con barril, babón. Te llevo acá, tú puedes. ¿Cuánto llevas ahorita? Está verde. Está verde ahorita te llevo acá. Gracias. Ah, no. ¿Después usted, Clau? No, la teta. Ah, la teta. ¡Ah, qué garrillo! Pues sí, Isa. ¿Y por qué este no, pues? No. ¡Ah! Ya no salgo. Ya no salgo. Ya no salgo. Lo levanta acá. Sí. Cabal. Todo sea por la hipotermia, por los dos pesos, mira. Abril. 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 ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? Y después el ventilador bien puerto. No, vamos a juntar fuego para que te... Juntar fuego ahí, mira, para que lo vayan a latir después ahí y la... Ay, oye, fácil, eh. Pero tiene un poquito de hielo aquí. Es que tiene un poquito de hielo aquí. Es que tiene un poquito de hielo aquí. Es que tiene un poquito de hielo aquí. O sea, más hielo que agua. Vienta helada pero no como... Vienta helada pero no como la que nos devanamos nosotros en Bolívar. Es que miren todas estas tiendas. Sí, hemos buscado ellos en todas estas tiendas ahí. Si o no vende esta algarra. Porque no, porque la mirada está aguantando porque no está tan helada. Sí, si estoy verdadísima le digo que yo... Ajá. Ustedes, ustedes no saben cómo estoy aquí. Lo que yo siento, lo que yo siento. A ver cuánto aguantas vos, chucha seca. Ajá. Hacele. Ajá. Hacale dile que está. Ajá. Usted caí, jajaja. Y ahora lo hace peso. Me perdieron, ya. Cuanto yo. A ver. No, pero estaba como dijo, bueno, no estaba grabada. Vamos a cerrar todo el video. Es que no está helado, en el lado. No, es que el lejos de lejos. No, es que el lejos. Sí, no, pues. No, no. Ya de dentro, ya de dentro, ya es el siguiente. Ponerle pausa y empezar cuando ya esta por salir. Bien talado. Ponerle pausa a ella cuando ella se vaya a salir y luego vuelve a... Si, ajá cabal. Para que todos pasen, para que todos pasen. No solo en ella se oye el video. ¿Cuántos? ¿Cuántos minutos? 3.29. ¿Cuánto está? 3.29. 3 minutos, 29 segundos. Vamos chucha, saca tu para la canable. Una toalla baja. Yo me voy a meter ahora por cumplirlo porque ya voy a cagar. ¿No te gusta mucho el video? No, pero si no te quita esa ropa, peor va a ser. Todavía tiene hielo. Y las otras de culerano, yo lo quise hacer. Todavía tiene 3 témpanos. ¿Ya no quieres seguir las otras? Los tripales. Está que está heladita. No, está helado ahora. Pero... Bueno, vamos a ver. Todos los chuchos acá. ¿Cuántos se llevo? 3 minutos? ¿Cuántos? ¡Todos los chuchos acá! Que se caigan en los pulgos. Ay no, está muy helada. Métate, métate. Déjate que a mí me se apuntió, camarada. A mí me está apuntió. Métate, tío. No, no lo aguanto. No, no lo aguanto, nada. No. Esto está muy hielo, yo te vas a hacer. El buchito no va a pasar. Ay, eso no, yo no aguanto eso. ¿Por qué? Nada, a mí me sumió camarada. No me escuches mejor que esa cara. ¿Cuánto? No lo dejes que yo... No lo dejes que yo... No aguantas chucha cerca. Ya sabes que ya tienes que aguantar. Yo temblorando todos los nervios, no en el agua. No temblorinas. Espera, te voy a ir con un volado que tengo. ¿Con un volado de horchata, traga? No hay más hielo. ¡Es hielo! ¡Guarda! 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 Porque la milena es exagerada. Te pago dos dólares y me estoy... ¡Dala chucha, saca! ¿Vas a pagar? ¡Ya casi le ganaste! ¡Hacele, hacele! ¡Medio minuto! Te va a ganar la teta, vaca. ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Ganaste! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya sacaste! ¡Ya le ganaste! ¡Ya le ganaste! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! A ver, pues si vos tenés que ser más, porque no sabemos las otras gentes cuánto no hagan. Como esta reta entre mujeres. Cuatro mujeres y un barril. Voy a pagar otros dos dólares y yo me voy a volver a meter. ¡A ver! Es cosa de ella. ¿Yo me voy a meter? Pero es que te dé rato, te dé rato mamá. Cuatro minutos, teta. ¿Rompiste el récord? ¡La pate bien viva! ¡Pero es que! ¡No, el puchito me dejaba que se acabe! ¡Hasta agua me echaba a ella y a mí! Si ya no aguanta, ¡sálgase! ¡Ya! ¡Pero es que se acabe! Espera, espera, es que... ¡Oh, shit! ¡Ya! ¡Ya! ¡En la camisa bajo de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿En la camisa? ¡No va a calor! Yo me lo eché. Si se relaja allí cuatro minutos y algo, le gana la teta. La Claudia va a aguantar, ella va a aguantar. Aquí nunca va a estar unido pues, aunque aguantó la Yulissa que no está por ahí ahorita. Es la última que vamos, de 16. Se volvió a la Claudia. A la cara le cambió a la Claudia. Como el Titanic. Ya le gana la teta porque la teta cuatro y medio, cinco. ¿Cuánto lleva? Casi los cinco. Cuatro y medio. Y la que era muy acá, muy acá, muy acá. No, pero yo fui la primera que me zanpeda. Otra vez estaba allá con el agua de Atilia. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Más que nadie ni una marita quiso hacerlo. No, porque ahorita le gano, ya sin necesidad de pisto. Ya le gano yo. ¿Segura? Sí. Hice cinco minutos. Ahorita la vamos a arretar sin pisto. Ya habló que no lo había hecho todavía, no me he salido. No, me he salido. No, me he salido. No, va. Ahorita ya le ganó la teta, estoy llegando el dinero. Ahorita lo vamos a hacer sin dinero, ya. ¿Ya voy a salir? Vaya, mira gente. Hizo... Seis minutos con quince. Quince segundos, nueve... Décima. Décima. Décima, de segundos. O sea de que le ganó lo... O sea de que ganó. ¿Dónde está el pago? ¿El pago? No, cuanta nada de él. No, falta usted camarada. No, sí, ella ya participó ya. ¿Usted? No, yo no me voy a meter. ¿Y usted? Ya no hay hielo, no. Está tibia el agua ya. No, es que se va a meter el camarada. ¿Ya estuvo ya entonces? ¿Quién ganó pues? La teta. La teta. La teta. La teta. ¿Le vuelve a ganar? ¿Le vuelve a ganar? ¿Le vuelve a ganar? Bueno, ¿quién ganó pues? Bueno, hágale la entrega entonces del dinero... 8 dólares. 8 dólares que se ganó la Claudia. 8 dólares. 8 dólares. 8 dólares. Vale, entonces hay este... Vamos a hacer otro... Vamos a hacer uno pero con más hielo. Cuéntelo. Con bastante hielo. Cuéntelo. Y entonces se va a... ¿Entonces se va a meter usted también? Ajá. ¿Usted también se va a meter va? Vaya pues. En el próximo video nos vemos cuando veamos otra de estas así. Y ahora... El que no se metió le vamos a sumir la cabeza aquí. ¡Nil! No, es que... Yo porque ando mal del pecho. Y por eso es que... Oye pues... De verdad ando mal. Yo también. Bueno pues ahí nos vemos en otro próximo video. En aventuras de camaradería. ¡Nil! ¡Nil! ¡Nil!